Buenos días, hermanas y hermanas. Lunes 12 de febrero. Seguimos meditando el Evangelio de San Marcos. El pueblo, la comunidad con la que se encuentra Jesús, pide, exige signos, pide milagros. Pero Jesús dice, a este pueblo no se dará ningún signo, porque solamente quieren ver obras y su corazón no cambia, no se transforma, no creen. Pide que se le demuestre que es el Hijo de Dios y como Hijo de Dios que haga signos, que haga milagros, que sane enfermos. Pero el Señor le dice, no se le dará a este pueblo signos, porque ya la gracia de Dios se había manifestado y este pueblo de Dios, estas personas no creen en Él, que sea Jesucristo el Señor, que sea el Hijo de Dios. Solamente se dedican a exigir, a exigir, y sus corazones siguen lo mismo. Esto sucede también en medio de nosotros. Muchas veces nosotros pedimos, pedimos, pedimos al Señor, pero nosotros no nos comprometemos, no cambiamos de conducta, no cambiamos de nuestra manera de ser. Necesitamos, hermanos, que el Señor nos dé la gracia, como decía ayer en la lectura, que el Señor nos dé su amor, su misericordia, su espíritu, que obre Él según Él quiere. Que nosotros no exijamos y exijamos, sino que el Señor obre de manera admirable en nosotros para que así podamos creer verdaderamente en Él, en Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, que ha sido enviado para salvarnos, confiar en su bondad y en su gracia. Necesitamos que el Dios obre de manera admirable en sus corazones y que nuestro corazón se comprometa con Él. Hoy en día es muy fácil pedir y pedir, pero nuestro compromiso, cuántas personas vienen, piden la ayuda del Señor, piden oraciones, piden sanaciones, pero ellos no se acuerdan, no cambian, no quieren ir a misa, no quieren confesarse, no quieren casarse. Es decir, quieren seguir viviendo como viven, pero quieren beneficios de parte de Dios. Hermanas y hermanos, necesitamos primero la conversión de nuestros corazones y así el Señor pueda obrar en nuestra vida de manera admirable. En este tiempo, además, cuando estamos acercándonos al tiempo de cuaresma, necesitamos la conversión y el cambio de nuestros corazones. Que Dios lo bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.